Bueno, de las cuotas escolares es cíclico. Al inicio del ciclo escolar siempre surgen las inquietudes. Aquí, de arranque y clarificando, los acuerdos de las sociedades de padres de familia respecto a la aportación a las escuelas son voluntarias. Esa palabrita lo dice todo. Sin embargo, hay algunas escuelas que intentan recuperar lo más posible y se salen un poquito de la cuestión reglamentaria, que quieren implementar, detener documentos a los niños o algo así, que no está permitido, por supuesto. Yo, como representante de la Secretaría, pues agradecemos el aporte de los padres de familia, porque no tenemos la capacidad, realmente no la tiene la Secretaría, de cubrir todas las necesidades de las escuelas, y los padres de familia son una parte importante. Sin embargo, aquella persona que no pueda, porque los recursos económicos son muy difíciles, no la podemos obligar, ni podemos impedir que los niños no accedan a la escuela. Ahí sí, definitivamente, no se puede hacer eso. Yo le llamo otra vez a los directores, los directores, los directores la mayoría son ya de experiencia, ya saben que ellos no son los que manejan los recursos, ellos los coordinan para las obras o las necesidades de la escuela, de lo que ellos junten, y que por ningún motivo es un requisito la cuota para poder escribir a los niños. ¡Gracias!